Data Trust estará ubicado en el kilómetro 37 de la carretera panamericana en Ciudad Arce y será la primera edificación de esta envergadura certificada en el país con una inversión inicial de 30 millones de dólares. El proyecto fue catalogado por sus inversionistas, CODISA y Grupo Aristos como el más grande en términos de desarrollo tecnológico en el país. A nivel mundial el tema de tecnología se ha convertido en una apuesta determinante y estratégica para el desarrollo de los países. Es un rubro que no solo es sumamente importante y además es el que hacia donde va el mundo, sino que además es un rubro donde El Salvador había estado siempre ausente. Los data centers son espacios físicos en los que se ubican computadoras sobre estructuras especializadas que se encargan de recibir, acumular, procesar y distribuir una cantidad de datos considerables de empresas, instituciones y clientes de manera ininterrumpida. Una inmensa caja de seguridad de miles de metros cuadrados se estará construyendo un espacio para colocar 322 gabinetes o racks en 21 salas de datos, lo que representa aproximadamente 17 mil servidores conectados. De acuerdo con las empresas encargadas del proyecto, Data Trust será el ancla de una infraestructura industrial más amplia, Altius Tech Park, que servirá para albergar empresas tecnológicas y una vez concluido en un periodo de tres años generará 5 mil empleos entre directos e indirectos. Generar oportunidades laborales, oportunidades de desarrollo y ofrecer soluciones acorde a las exigencias del mercado. Estos proyectos no se construyen para que se empiece a ganar dinero mañana, sino que se construyen para largo plazo. Que los empresarios en El Salvador realmente tienen la seguridad jurídica necesaria, tienen la infraestructura necesaria. El proyecto Data Trust funcionará con energía renovable e iniciará operaciones en el último trimestre del año 2022. Para Teleprensa Canal 33, Maggie González.